¡Ay, mira! Vamos a recoger más fambuesas y necesitamos mucho, mucho, mucho granito. ¡Ay, aquí hay más cabalazas! ¡Ay, sí! Acá hay fibra vegetal. ¡Ay! Necesitamos entonces piedra. ¡Ay, sí es granito esto, mira! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Vamos a construir el pueblo! ¡Ay, mira! ¡Ya tenemos la madera! ¡Ay, demonios! ¡Pégale, pégale! ¡Que este medito fue! ¡Ay, me están pegando! ¿O es una daña? ¡Toma, toma! ¡Hay que gastar nuestras herramientas pegándoles estos... ...pidiondos! ¡A ver! ¡Ahí está, mira! ¡A ver! ¡Vamos a ponernos en la mano secundaria! ¡Un hacha! ¡Oh, un hacha! ¡Oh, no se puede esta! ¡Oh, cierto! ¡Papá, se fío! ¡Se nos está muriendo! ¡Ay, tenemos que ir a refugiarnos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esta está corriendo lento! ¡Oye, entonces no es bueno alejarnos de nuestro lugar! ¡Mira, nos está bajando vida! ¡Ay, no hay tanto problema! ¡Ay, se está tratando de recuperarse la estamina! ¡Ay, pero estamos cerca! ¡Creo que está temblando, mira! ¡Ay, mamá, sí! ¡Ay, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Tenemos madera! ¡Code, corre, 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 corre! ¡Code, corre, corre! ¡Báchate! ¡Ah, ya llegamos! ¿Y tú qué es aquí? ¡Uy, este se está calentando en el... ¡Nuestra casa! ¡A ver, ahora sí! ¡Tenemos que construir lo del pueblo! ¡A ver! ¿Y dónde se da? ¿Aquí? Yo creo donde sea ¡Ay, mira nuestro pueblo! Vamos a ponerle... Así Y vamos a poner... Sí, ese símbolo está bien ¡Oh, miren! ¡Podemos mejorar el pueblo! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, miren! Hay muchísimas cosas que se pueden hacer De colectores a sueldo ¡Ay, podemos mejorar! ¿Qué es esto? ¿En este pueblo puede vivir un aldeano adicional? ¡Oye, podemos construir mejores cosas! ¡Mira qué es esto! Señala una ubicación del mapa con ícono ¿Eh? Vamos a ver qué hace A ver, vamos a ponerlo ahí ¡Ay, quiero este símbolo! ¿Se ve? Es que no veo en el mapa Bueno, yo creo que cuando nos alejemos ¡Ay, mira! Tenemos nuevas cosas Cabaña doble Puesto de vigilancia ¡Ay, necesitamos solo madera! ¡Qué genial! ¡Aense! Nos están desbloqueando nuevas cosas ¡Oh, mira! Puerta de cabaña ¡Sí, decía puerta! ¡Sí! ¡Oh, bemen! ¡Oh, qué genial! ¡Mira! ¡Para andillas! Con este tal vez podemos traer animales y encerrarlos ¡Oh, ya tenemos un aldeano! ¡Oh, ya llegó girasol! ¡Ah, ya tenemos un aldeo! ¡Ay! ¡Oh, aquí pasa a tener que preguntarme! ¡Oh, ya tenemos un aldeano!